Estamos de regreso a la zona de juego ya para terminar prácticamente la revista de la UNA, Luis Omar Morales y su invitado Gustavo Uriostegui. ¿Qué tal Ardondo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Gustavo Uriostegui, director del comité organizador del Maratón León 2016, en la edición ya número 37, el maratón más antiguo del país. Bueno, pues, por supuesto, con una edición más, Gustavo, y que se antoja como una edición histórica para este maratón. Es correcto. Estamos esperando el número máximo de competidores de la historia. Así es. Precisamente, ¿no? Las inscripciones, bueno, el periodo de inscripciones abrió también desde antes, la promoción que se le ha dado a este maratón, ahora también con un importante patrocinio, y que, bueno, pues, le ha dado fuerza a este maratón, insisto, en esta edición 37, y que, bueno, el próximo 25 de septiembre se antoja, pues, que va a ser, pues, va a dejar las calles repletas, ¿no?, de la ciudad. Así es, es correcto. Bueno, tuvimos por ahí la participación de una empresa patrocinadora, lo cual era muy importante para que la organización del maratón tuviera los recursos necesarios para promocionarse. Y, bueno, entre ambas partes pusimos un objetivo de romper el récord de asistentes al maratón y también de posicionar el maratón a nivel nacional. Entonces, estuvimos haciendo promoción en lugares que nunca se había promocionado anteriormente el maratón, básicamente a nivel nacional, en algunos medios, redes sociales, y, bueno, trabajamos con el orden que nos pidió el patrocinador y también la comuda. Ahora, bueno, pues, también ayer se hizo la última rueda de prensa, se van a conocer los detalles, ¿no?, al ser, pues, ya prácticamente asegurar ser la edición con mayor número de participantes, esto también obliga, pues, a ser un dispositivo de seguridad, pues, de mayor envergadura, ¿no? Entonces, de esta manera van a trabajar con diferentes dependencias municipales. Es correcto. Obviamente, pues, el panatón se corre en la calle, se corre en las calles de la ciudad. Dependemos de que las distintas dependencias nos apoyen con la logística, con la parte del orden, la parte de la seguridad. Entre ellos, bueno, policía municipal, tránsito municipal, que es el encargado de hacer el cierre de calles y de normar el criterio para la apertura posterior a la carrera, del cierre de la misma, creo que a las cinco de la mañana, la parte de la movilidad también para que haya, para que la ciudadanía y los corredores puedan tener el transporte público sin mayor afectación, y también la parte de la basura, independiente de todo lo que está trabajando en todas las áreas de Comude, que es la Comisión Municipal del Deporte, áreas deportivas, áreas de logística, áreas de atención a los corredores, áreas médicas, etcétera. También Protección Civil nos está apoyando con todo el tema de infraestructura de servicios médicos y servicios de atención a los corredores y a la población. ¿Cuántos corredores se esperó? ¿Por qué se rompe el récord? ¿Cuál era el máximo histórico? El máximo histórico se tuvo el año pasado con 3,472 corredores. En esta ocasión, bueno, tratamos de poner un objetivo más ambicioso y nos vamos a 5,000 corredores en total, en las distintas categorías. ¿Ya tienes inscritos cuántos? Ahorita ya estamos pegados a los 4,000 corredores, inscritos 4,200, según el último dato que me pasaron. Yo creo que este lunes esperemos que lleguemos ya a la inscripción del número 5,000, lo cual, bueno, para el maratón, para la edición de nuestro maratón, es un número bastante importante, interesante. ¿Cuándo cierras los registros? Los registros se cierran inclusive un día antes de la carrera, pero si se acaban, pues ya no va a haber. Son 5,000 el número que estamos pretendiendo y vamos muy rápido. Por experiencia, la mayor parte de las inscripciones se realizan durante la última semana del maratón. Y en esta ocasión, faltando dos semanas, ya traíamos más del 50% de inscritos, lo cual la verdad es que nos hace sentir contentos de la participación de la gente. Gustavo, decir que se rompe el récord, pues por supuesto significa el trabajo, pero tampoco se termina ahí. Ahora el siguiente paso sería aumentar el número de corredores en maratón. Es correcto, sí. Lo que queremos, bueno, es establecer las bases para que el maratón de aquí en adelante crezca, crezca en todos los sentidos, en la calidad a los corredores, en el número de participantes y obviamente, bueno, lo que buscamos es que haya la mayor cantidad de maratonistas en el país. Queremos ser uno de los maratones más importantes del país, que ya lo somos, pero crecer el número de gente corriendo, sobre todo la carrera larga, la carrera de 42 kilómetros con 150 metros, que es el maratón. ¿Ahorita cuántos para maratón hay? Para maratón tenemos alrededor de mil inscritos, lo cual también es una cifra bastante buena, pero lo que vamos a buscar seguramente dentro de los objetivos para las siguientes ediciones es incrementar la base de corredores de maratón y bueno, también atendiendo a los corredores recreativos, los corredores de medio maratón y los corredores de 10 kilómetros. En cuanto a, pues a final de cuentas también es una inversión importante, un evento de este tipo, de estas dimensiones. ¿Cuánto se lleva, Gustavo, a hacer un maratón de esta capacidad? Y sobre todo tomando en cuenta que, bueno, pues año con año se va a buscar hacerlo de mayor capacidad. Bueno, mira, el valor del maratón depende de todo lo que le quieras meter. Si tú, entre más recursos o más promoción o más cosas o más apoyos le des a los corredores o más bolsa, crece el tamaño del presupuesto de maratón. Este maratón en particular es un maratón que cuesta más de 7 millones de pesos. Estamos rifando un departamento a los corredores que crucen la meta. Se está haciendo una difusión sin precedentes. Se está metiendo una playera de la mejor calidad, una medalla conmemorativa. Entonces, el nivel de publicidad y de gasto en inversión de promoción ha sido importante. Entonces, este maratón trae más o menos esos números, sobre 7 millones y medio. Ok. Y bueno, pues a final de cuentas también importante la participación para poder recuperar parte de esa inversión. Para los que faltan por inscribirse, Gustavo, ¿cuál es la dinámica todavía que tengan oportunidad? Bueno, se pueden inscribir los que faltan por inscribirse. Primero que se apuren porque se pueden quedar algunas personas fuera de la carrera. Llegando al número 5 mil ya no va a haber más porque son 5 mil playeras, son 5 mil medallas. Ya no se podría. Normalmente mucha gente no le gusta correr como espontáneo sin el número de corredor. Que lo pueden hacer, pero los que quieran inscribirse, pues que le apuren. Lo pueden hacer a través de las páginas, la página de Maratón León Guiar o la página de Comude. Se pueden inscribir en las unidades deportivas de la ciudad. Hay algunas tiendas también especializadas en deportes que están sin inscripciones. El Parque Metropolitano también. Entonces, pues apurarse porque sí están volando las inscripciones. Están caminando. ¿Ahorita cuál es el costo ya? 300 pesos. Así es. Y bueno, pues recórdate también la calidad de los deportistas. Ya aseguraron la participación varios keniatas, entre ellos Nixon Quipliego, que bueno, pues él ganó la edición del año pasado. Ahora, bueno, pues va a buscar refrendar ese cetro. Y bueno, pues por supuesto los mexicanos que ya tienen cierto recorrido. Daniel Vargas por ahí también podría estar, los hermanos Vargas. Francisco Cano, que bueno, ya lo tenemos, hemos tenido aquí como invitado en Zona Franca. Él es de Dolores Hidalgo. Ha ganado varias carreras en estos últimos días que se han realizado aquí en la ciudad. Y bueno, también es de los serios aspirantes contendientes a pelear por ese centro del Maratón León. Así es, estamos contentos. Vienen buena calidad de competidores de elite. Y viene mucho corredor recreativo, que también es lo que queremos. Que impacten a las familias, a los amigos y que busquen una meta que es primero correr. Correr, los que están iniciados, pues correr 10. Los que están más experimentados, medio maratón. Y los que se han preparado, pues que corran la prueba más importante que es 40. Que no cualquiera. Para terminar, con esta nueva dirección tuya del maratón y la búsqueda de patrocinios y aumentar el nivel y la calidad de participantes, ¿a dónde lo quieren llevar? Hay que volverlo emblemático en el país, que sea una referencia al Maratón de León. Así es, queremos exactamente lo que estás diciendo, que sea una referencia para los corredores del país, que sea un maratón buscado, que inclusive el maratón tenga el registro o la autorización para que si das el tiempo puedas correr en maratones como Boston. Queremos que sea un maratón buscado por los maratonistas y los corredores de todo el país. ¿Qué tenemos así en el país? ¿La Ciudad de México y algo más? Bueno, maratones importantes en el país está el de la Ciudad de México, por supuesto. Está el de Torreón, está el de Mazatlán. Son de los maratones importantes. Aquí cerca, bueno, también hay un maratón que es en Querétaro, que es posterior al de nosotros. Y bueno, son quizá los maratones más fuertes. Hay muchas carreras de medio fondo, medio maratones. Hay muchas de 10. Aquí en la ciudad hay más de dos. Referencias temáticos, nada más los que dices. Exactamente, es correcto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Y bueno, estamos trabajando. Omar, ya no te voy a dar tiempo para más cosas porque tengo muchas noticias todavía. ¿Te parece? Nada que se nos escape es súper importante. Bueno, nada más recordar la fecha, el próximo domingo, 25 de septiembre, a las 7 de la mañana, la salida del maratón. 7-10. 7-10. Bueno, 7-10. Para que lleguen a las 7, para que estén cortando todos listos. Así es. Y además, el León juega, no juega, ¿qué sabemos? Pues juega el sábado a las 9 de la noche contra el América. Repite alineación, Javier Torrente. Las entradas que regaló el América, bueno, se agotaron de inmediato. Y bueno, pues, exactamente. Y bueno, pues, todo este revuelo, ¿no? Desde que León le ganó la final al conjunto de las águilas, todo este revuelo en redes sociales y toda esta cuestión que, bueno, va a terminar con el partido del sábado, ¿no? América que viene de ganarle el Cruz Azul revirtiendo un marcador. Y León que, bueno, viene de ganar después de estrenar técnico. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Gustavo Uribe. Esto es, sobre todo, mucho éxito para el Maratón León 2016. No se vaya. Vamos a hacer un enlace a los valores y de algo para ver cómo está la situación previa al grito. Hay manifestaciones. Resulta que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!